El que menos media saque, yo voy a ir con Mario, vale, y con mi pareja El que menos media saque en ese sobre, sacará prenda, vale Así que puede ser, y yo me vine muy confiado pensando que íbamos a jugar dos partidos Y solo tengo una camiseta, no sé, el pantalón, a ver Sería ridículo que nos desnude Mario, menos mal que tú vas al gimnasio, vas a enseñar ese cuerpecito Venga, va, dale A ver, un suscriptor que otro No, Tomás, creo que deberían abrir ellas el de plata Es especial Igual no, ganas Es una casa, es una casa, o sea, ahí puede salir algo súper especial Yo creo que deberían abrir ellas ahora después de este Después de este, chicos, porque va a ver ¿Qué media va a sacar aquí? Uno alto, uno alto Vamos, vamos, dos, 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 dos ¡Ojo! 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 ¡Ojo, ochenta, ochenta, ochenta! ¡Vale, bueno! Bueno, en sobre especial, ese tan especial Yo creo que ya deberían abrir el especial Ya que nos ha tocado ¿Dónde? ¿Este? El otro, el otro Ah, vale ¡Este, ese, ese! ¡Está bueno, en portada! ¡Ochenta, eh! ¡A la primera tenéis que superar ochenta y... ¡Venga! ¡Ojo! ¡Vamos, la otra! ¡Ooooh! ¡Sesenta y nueve! ¡Sesenta y nueve! ¡Tenéis que pagar el premio! ¡Chica! ¡Tenéis que pagar! ¡Le dite, le dite, eh! ¡Aaah! ¡Tenéis que pagar un favor! ¡Oje, te ha dicho que abras ese por algo! ¡No, no, no! ¡Qué mal! ¿Es un sobre especial? ¡No, no, no! ¡Si es más especial que especialín! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver Les hicimos un favor Porque aquí, la verdad, que está haciendo bastante calor, ¿eh? ¡Claro! Y estábamos antes de hablar y bueno... ¡Todo vale! ¡Vamos, Mario! ¡Mario! ¡Espera, espera! Bueno, sí, dale ya, dale ya, dale ya Bueno, vamos a hacer un juego, ¿vale? Cerramos los ojos todos ¿Vale? Así Y es un... es una ciegas, no sé... Venga, va, ciegas Venga, venga A ver, venga No hagáis trampa, no hagáis trampa Venga Ahí, ahí, bien, 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 bien ¡No hagáis trampa! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Hol! ¡Noventa y media! ¡Noventa! ¡Ya! ¿Puedes ver? 82 82 es difícil, eh Está bien, está bien, eh Tienes que sacar menos de 82 Porque si no, sacaríamos nuestras prendas Menos mal que traje un reloj Ahora saca el Ronaldo Por lo menos Ahora saca el Ronaldo Si saca el Ronaldo Vienes a abrir sobres Pero no es por eso pico, eh Si que el Ronaldo Todo es en Perú Oye, oye ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno! ¡Uno verdecito! Ese verde está bien ¡Eee! Uno verdecito es especial Tiene 75 Pero... Pero... Cuidado Se lo hacemos quitar, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Montai! Deja todos los likes Para decirles Y ahí está Bueno Un clip Un clip Un clip Chicos Se quita un calcetín Si, se quita un calcetín Es bueno, es bueno No me convence eso, Tobal ¿Caldetín vale? Bueno, puede hacerle un calcetín Sí, ¿no? Sí Venga, se quita los calcetines, chicos Y así que hay que sacar mejores Porque vamos a poder pringar mucho más, ¿vale? Mario descarta sombra Ahí tenéis los calcetines Pero están cumpliendo Hasta ahora estáis... Están cumpliendo, están cumpliendo Lo de los calcetines no me convence, pero... ¡No! Jajaja Jajaja Jajajaja Música Jajajaja A ver, Tobal, atento a eso ¡Rica, jajaja Jajaja 77 es la mierda Algo de bronce o así Sí, le cobro. Pero sí, dale. Vamos. A ver. Venga. Vamos allá. Se viene ahora, chavales. ¡Ahí tenéis! ¡Venga! ¡Venga! ¡77! ¡Ojo! ¡Oh! 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 Podemos pagar el de todas las ideas. ¿Tenemos? ¡Mierre! ¡Mierre! ¡Es prenda! ¡Es prenda! ¡Es prenda! Vamos allá. Mario, confío en tu suerte, tío. Si no ha sacado algo aquí, tío. Me ocurrió. ¡Oh! Sí, sí, sí. Dame, dame 82. Sí, dame 82. A ver si es un pedaño. Ahí está. Nos lo pusieron para nosotros exclusivamente. 82 no lo van a superar. No lo superan. Dime que no. ¡No lo vamos! ¡Vamos! Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo hay que pagar? ¿Reloz? ¿Puedes tirar esto? Es muy difícil. Me prefiero evitarme los pantalones. ¡Uh! ¡Muy bien! Bueno, vale, bueno. Yo también lo prefiero, Toma. Yo también lo prefiero. Yo también lo prefiero. Así que ahí van los pantalones, chicos. Toma ya el medio de los chilenos. ¡Oh! Yo también lo prefiero, Toma. ¡Pero no pagues dos peces! Sí, sí, sí. No pasa nada. Yo quiero abrir sobres todos los días así, ¿vale, chicos? Yo también. Todos los días para cocaína sin dólar. Todos los días. No me gustaría venir a Galicia algún día y esas cosas. Es claro. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, vamos. Continuamos, chicos. Sobres de 15.000 especiales de Street FIFA que nos los puso. Estamos teniendo suerte. Os lo dedico, ¿vale? Para vosotras. Fijaros, hay un medio de 94. ¡Hostia! Sí, sí, sí. ¿Sos Sterling? 80, 80. 80 y 80. Bueno, está bien. Sí, bien, a ver si la primera es que haces. ¡Venga! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Mario, tío! ¡Saca con fuerte, tío! ¡Me joder! No ganan. Yo digo... Bueno, si ya han ganado. Claro, por eso. Yo voy a soñar los zapatos. Venga, voy a pagar. ¡Ojo! ¡Ehhh! 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 Estaba preparado todo. Ahí tenéis los tenis, chavales. Llenos de mierda de ir de fiesta el sábado, pero bueno. No vale. Mmm... Que me quedo sin camisa. Ya no tengo otra. O sea, saca algo. ¡Ehhh! ¡Ojo! ¡No! ¡82! ¡82! ¡Vale, vale! ¡82! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡82! ¡Eso no lo superan ya! ¡Venga, salió la vida! ¡Venga, salió la vida! Que tengo más camisas. Yo no sé por qué, pero los sobres me dan igual. No puedo deber para la cámara. Sí, sí, sí. La cámara todavía. ¡Ehhh! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No! ¡Basta, basta! ¡Vamos, de bien! ¡Te quiero mucho! Menos de 80. ¿Sí? ¿Sí? ¡Mua! No, 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 a ver, vea No, 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 chica, chica Abre otra vez Yo no tengo marrón No, no, chica, ese no ha valido No, 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 no No, no, no Venga, venga Yo tengo cinto Yo tengo cinto, chicos Yo no tengo cinto Yo no tengo cinto Me salvé Bueno, bueno Ahora sí que os puedo dar con látigo, eh Si os faltáis mal Bueno, toma, a ver Yo no sé si me ha tocado a ti, eh ¿Se viene? ¿Se viene? Sí ¡Luis, Gustavo! ¡Eso no lo superan! No, 84 no vais a sacar, lo sabéis Lo sabéis 83, eso ya no se supera Toma con 83 Es muy buena y ya está muy buena, eh Chicos O sea, de Messi No, por Dios No me jodas No, 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 no ¡Vamos! ¡A pringar, chicas! Lo que toca Y lo estáis viendo Mario, ¿qué caras de Messi? Mira, Mario es como si le toca a Messi, tío O sea... Es de... Debe que pringar O sea... A ver, a ver Vamos, Messi Dara, por Dios Venís que cumplir como esta gente Espero que le deis muchísimos likes Si queréis volver a ver algo parecido Sí, 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 quieren, quieren Yo también quiero No os voy a engañar, joder O sea que me hacéis un favor si le dais un like Ni tan mal, Toma Ni tan mal Ni tan mal ¿Estáis preparadas? ¿Sí? Confiad en mí, vais a ver ahora Se viene Messi Mario, te vas a llegar Claro Te voy a hacer feliz En doble sentido, eh Ahí lo tienes Por Dios ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay, 80! ¡Uy, 80! ¡Uy, 80! ¡Mierda, mierda! ¡Pérate, Toma! ¡Aquí lío! Bueno, ahí te le queda una prenda, ¿vale? Porque, a ver Youtube no nos deja Si no, a ver No puede emperrar el canal directamente Así que, este puede ser el último sobre Si saca menos de 80 Por favor Ahí estáis viendo, vale ¡Por favor! ¡Venga, venga! ¡Fuera, ven! ¡Que ahí lo tenéis, chicos! ¡Que mala suerte tenía! ¡Ay! ¡Muy Dios! ¡La última prenda! Y estáis viendo que, bueno Sí Sí Mario Felicidades Eso es mil Por un millón ¡Ja, ja! Bueno chicos, así que les toca cumplir Eh.. Han perdido así que esa ¡Es una oportunidad! ¡Nada de oportunidad! ¡No! ¡No, no, no! No, no, no. Yo no lo he tenido liado, tía. 80, ¿qué es más grande, el 80 o el 78? Esto no te has quitado nada, ¿verdad? La explicita es... A ver, a ver, vamos a poner un montón de accesorios. No es lo que sí es... Esto es a suerte, esto es a suerte. A ver, chicos, ¡un todo o nada! ¿Cómo que todo o nada? Si, un todo o nada. Las siguientes, si perdéis... Ah, no, no, vamos, si perdemos nosotros también... Claro. ¡Claro! Si hemos tenido toda la suerte, lo siento ¿Todo ganado a vosotros? O sea, si lo ganáis, lo ganáis No, 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 de eso ¿Pero la vida y la de abajo? Están locas, ¿no? Mario Puede ser el mejor Street People O puede ser más lamentable Si perdemos también Imaginad en un momento tener a Mario tapándose así Si perdéis, os tiráis todo vosotros Así que chavales, espero que esto llegue a muchísimos likes Porque no la vamos a jugar en un único sobre Yo creo que no tendremos tan mala suerte No Bueno, lo que estuviste sacando hasta ahora no era muy bueno Me habéis volviendo bastante Y esto cometí en la mala suerte de ellas, ¿vale chicos? Y así que Mario, ¿seguro? Sí, sí, sí ¿Segurísimo? Pues vamos allá, vamos a hacer la épica Maestro Tú como perdamos es lamentable Mario ponme de fondo Pues sí, la épica Porque se viene chavales Esta es la mejor Media alta, por favor Un Messi o yo qué sé Sería una sacadísima Que sacáramos un Messi, ¿vale? Este cacabrón ¡Ay, Dios! ¡No me jodas! La cagamos La cagamos No me jodas, tío La cara que tengo ahora Es que es la mejor del vídeo Según mi época No porque Venga, vamos allá, chicos Se viene Se viene Tiene que ser menos de 80 La verdad que fue una mierda los inmediatos No No quiero ver No quiero ver No lo quiero ver No quiero ver Vamos Ahora si que... Melty no me falles eh Ahora si, ahora si Chicos, chicos A ver, ahora Si lo descarta bien aprendiste A ver, aprendiste a descartarlo A ver, a ver que pasaría, a ver que pasaría A ver que pasaría en el siguiente sobre Pero ya no vale, ya no vale Que pasaría, le estamos gastando las monedas a Mario Porque su cuenta... Es mi juego preferido Joder, es que... Vamos, ya te quiero hasta mi Stryffy Es increíble Increíble, con 96 de ritmo Se tienen que quitar esas prendas de ahí atrás Madre mía, adelante Por dios, no lo descartes Mario No, 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 déjalo ahí para que lo vea No vale, por dios No vale, me estoy muy nervioso Madre mía No me la damos Si, no creo que si, ¿no?